Saludos para todos mis fans, mis fans aquí de mi pata Edwin se agringa, no quiere comer su chunito, no gente yo vendo chunito ya saben visiten mi página chuniría mi provenir, llegamos a su cerro bolongo, aquí ese chico guapo el negrito, el más papi, queridos amigos estamos acá en el rico provenir en el distrito zapatero y cuando regrese al mercado unión ya saben ahí nos vemos, ya ya saben gente aquí estamos comiendo los agachaditos del rico provenir, ahí estoy pata viendo esos chunitos por ahí por el provenir a veces se paltea, por eso le pregunto por qué te palteas por vender chunito, no que no, a veces como cambia de tema pero por qué te palteas, tú dime por qué te palteas, yo no entiendo por qué te palteas lo importante pienso que es hacer algo que te guste y más que todo ahora con la situación está difícil el emprender, yo lo voy a hacer como una oportunidad para emprender y estamos aquí, mi amigo es el que me apoya aunque a veces le mete la pata y mucho me estresa mucho me estresa este guapo, así como lo ve él dice que no es fin, y para mi cumpleaños ni feliz cumpleaños me dijo gente, pero aquí estamos no cuando es buen pata, ni feliz cumpleaños me dijo, no pero ya sin flores, ve sin flores mire, que me atreve, su casco de chiviro y ahora yo les voy a contar por qué se burla ya, después, después bueno, si no fuera por este pata, miren, la última vez que yo estuve activo, bien activo así, fue hace un mes yo dije con fuerza, vamos a empezar los vídeos, con fuerza voy a caer acá yo estaba allá en la selva bacán todo, de un día para otro me empecé a sentir mal, me jodí pues me empezó a doblar los brazos, me empezó a doblar las piernas, estaba asustado, fue esa chaqueta la madre, dije, ya fue, yo pensé que era esa vaina del dengue, del chikungunya, fue para ver sus chakras yo más asustado, me fui a sacar esa prueba de, no, no, ya no me saqué, fui a una posta y me dijeron posiblemente sea dengue, chikungunya, anda, sacate unas pruebas, me vine aquí al toque, asustado yo dije, no, dejé mi cuarto que había alquilado, yo no sabía qué hacer, dejó ahí su mansión y, así, empiezas, con tu subunidad, le digo, ay mierda, siempre cuistes bien, chikungunya tú eres violante, el rey de Guamachuco, eso, ay mierda, piensa que yo tengo plata, que chukchue es, su sobrino de cuña, ahí, chikungunya, ya, yo vine aquí, me encerraron, al toque, de mi hermana dice que por qué chichu decía de allá, qué fue, echaron un candado por afuera, al diablo Bueno, imagínate que ustedes se hayan armado y solo por ahí salía, mi objetivo era hacer más videos y todo, y si he grabado de verdad y lo voy a subir poco a poco, pero la vaina es que así me trataron, ya te he dicho que para qué vas, carajo, y lo peor es que yo me fui aquí a los laboratorios a sacar la prueba, primero me saqué la del dengue y me dijeron que no era. Yo he estado bien asustado, ya la verdad yo pensé ya, pero dije que fue COVID, se me encresparon los pelos de tanto asustado, y al final no fue ninguna de esas vainas, nunca supe la verdad que tuve, o capaz mi profe me dijo que era un COVID suave, estaban sus días, o tal vez, la vaina es que apareció aquí, muy fingida, fingidazo se vuelve a decir, conozco. No, no, Lolito, gracias. Bueno. Miren, si me ven con esta vaina de protector facial, de mascarilla, con su casco, es porque al final hemos aprendido a valorar más la salud. Sí. Miren, este aún también se enfermó. Tiene mi comodín, no. Tiene un comodín, ya la otra se va a la caja. No, yo la verdad fuera de bromas también, en el mismo hospital, el mismo doctor me recomendó el chuño, y por eso es que a raíz de que cuando ya empezaba recuperando ya, ya estaba recuperando, después de haber pasado por esa situación en realidad muy difícil, ya me dediqué al chuño, y aquí también mi amigazo, ya le dije que estaba en la muerte. Ah, te me ha dicho mi amigazo. Lo ofrecí, pero como primero se agringaba, no quería, después de un tiempo me aceptó el suero, y con eso hice que se sintió un poco mejor. No. Mi peor amigo, entonces. Escucha pelas, ve aquí, mierda. Yo sé que por comer el chuño de este don que me invitó, me regaló una botelita. Me regaló, no me regaló una. Pero fue suero de Tokosh. Pero es chuño, pero tú, ¿qué llamarlo Tokosh? Y él se agringó y al inicio no quería tomarlo. Él lo proporciona como Tokosh, no como chuño te pateas. Le di para su semana, y después de un mes me habló, ¿cómo se toma? Después de un mes que le había dado, a ver, ¿cómo se toma de pronto? Les invita a todos a visitarme, yo donde vendo chuñas, saben, el chico guapo. Ahora sí chuño, después topo. Ah, está el chico guapo y el chico crespo falla ahí es. Se agringa, está el negro. No, pero yo sí creo que gracias a eso me salvé el futuro. Estoy con el inicio bailarín. Si Tokosh ahí estuviera, ya la gente, si estuviera por acero, ahí capaz llegaba Iquito, ¿sí? La hacíamos linda, pero bueno, las cosas pasan por algo, pero... Ok, no más. Mira, si yo no me hubiese enfermado, capaz seguía por allá, no sé dónde, y no estuviéramos aquí, con esto del chumito. Si, yo si me hubiese enfermado, no estuviera aquí. Yo creo que... ¿qué opinas de ver el negro de esta vez? No, este, quizá nosotros, los jóvenes en todo caso, ¿no? Siempre planificamos nuestras cosas, pero al final de cuentas a veces no se va, no se da, y lo vemos como algo malo, pero atrás de eso hay un objetivo, ¿no? Y eso quizá todos no lo ven. Y yo, por ejemplo, a raíz de eso es que me he dedicado al chumito. Si no, quizá nunca hubiese dedicado, siempre lo he comido porque mis padres, mi madre lo comen, pero nunca me he dedicado a eso. Y miren, ahorita estoy ahí, pero estoy digitalizando desde mi abuelita, miren, y aquí es el payaso, ¿para qué me ayuda? No, acá es medio falla, pero ahí vamos. Si el chumito hubiera, por ejemplo, seguido capaz por allá en la selva y no me hubiese enfermado y todo eso, y capaz no ayudaba a este pata a que haga el chumito así en delivery, porque yo lo compré la motita amarilla, la que lo vieron ahí en Instagram o esa foto que lo ven ahí. Esa es la Bomboli. La Bomboli lo compramos, lo compré allá, puse y lo dejé ahí porque me vine así asustado y todo, pero ya cuando llegamos aquí, este pata le dice, oye, si vamos a repartir, y un día de la nada empezamos a repartir chumito para arriba, para el porvenir, para el patrúje, la esperanza, por el arco, por todos los lados y con jefe dijimos, si ha salido bacán, ¿eh? Si ha salido bacán. Pero mira, o sea, esa cosa no hubiese pasado, si es que yo capaz no me he enfermado y hubiese seguido para allá. Equivocándonos en algunas cosas que no sabemos, pero a la vez aprendiendo, ¿no? Y cosas quizás que en la universidad en estos cinco años no hemos aprendido, pero que en la práctica en realidad estamos contrastando y sirve en realidad. Estamos aquí recorriendo como un loco, recién hemos almorzado. Varios días, varios días estamos aquí en esta valla. Varios días estamos recorriendo, preguntando bancos, no sé, emprendedores. Ay, violanza gente, ¿eh? Una de las cosas que más valoro ya que las personas es el emprendimiento, o sea, que se avienten así a hacer cosas, bueno, a pesar de que no sepan nada, porque se aprende bastante en eso de averiguar, preguntar. Si, se aprende más que lo que son. Más que en la Uber, en la pibia. Ahora les cuento por qué si aún se burlan. Mira, ese casquito es el mío de... De Chivil. De Chivil. Yo estudiaba Ingeniería Civil, ¿no sabes? Chivil, chivil. Pero ese hombre, o sea, me dice, mira, yo le he dicho, pues mira, ahorita quiero emprender este negocio y todo, y él me dice, o sea, que estudies por la wea, o me dice. Ay, no te he dicho así, pendejo, no te he dicho eso. No te he dicho, p***. Me has dicho eso. No, gente, está mal ahí. Yo, es que yo antes estaba en imputu. Me has dicho eso. Y yo le invitaba a él y me decía, no, esa m***a, a ver. Pero escúchame, me he dicho de que solo porque yo estudiaba Ingeniería Civil, me dice, no, pero para qué vas a hacer eso, siquiera más. No, gente, engañe. Tienes eso, no me gusta. No, no engañes. No, chami, mira, p***, cómo eres. Yo te he dicho que yo antes él le invitaba a Ingun, porque yo estaba ahí y él no aceptaba ninguna. No, esa m***a queda emprender, no sirve decir. Ay, yo no, no te he dicho eso, no te he dicho eso. Cambias al toque, Diloy. Pero este tío, así es, p***, conózcalo. Entonces ahí están prendiendo el muchacho. Estamos ahí yendo de poquito, ¿no? Recorriendo ahí todos los días. Estamos en la plaza de Truji por si acá. Y ojalá hagamos más videitos de visitando así emprendimientos de la gente que haga por ahí en los mercados. Ah, sí, pequeños emprendimientos que no es necesario que sean formales, sino que gente que inicia de ahí abajo, ¿no? Y de poco. Y muy aparte de la temática que hacemos de explorar, de conocer cosas curiosas así en mercados o lo que sea, también me nació esa idea de hacer videos de pequeños emprendimientos. O sea, por ejemplo, un día en el negocio del chuño. Ese es el objetivo, delfincitos. Yo les invito, de verdad, que se animen a hacer en este tiempo de crisis emprender una cosa y que nada les detenga, por ejemplo, que... Pero sin floro, p***. No les detenga esos p***os que les dicen, por ejemplo, de que, pues, estudiaré de esos días. Ya está que floree, ya está que floree. No, no quieres que diga porque es cierto, no quieres que diga porque es cierto. No, o sea, ahorita, fuera de bromas, o sea, entrar en un trabajo formal es un poco difícil con la situación que estamos pasando, ¿no? Quizás si le encuentran trabajo, que mejor idea que emprender, ¿no? No importa, de verdad. Eprender por algo que nos gusta. Es cierto, si están desempleados, no se sientan mal, con todo que sea una cosa de apoyo. Tiene su maestría ya, pero va a emprender. Una cosa de apoyo para que se animen a hacer cualquier cosa. Yo creo que, pues, entremos a esas ideas locas y solo, que falta la acción, así le digo a este pata que no quiere formalizar tu chuñito, porque se partea ahí. Ya estamos formalizando, gente, ya de poco. Ya estamos. Y así, hasta el caminazo está bien de aprender, formalización, todo chévere. El pata es muy finge, pero conozco, así es. Y listo, si nos vamos ahorita a hablar por ahí otras cosas, pero en eso estamos. Él está en el chuño, yo en la de mensajería y paquetería, y con fe, no me apresa. Con fe, gente, cuídense, gracias. ¿Qué? Miren, vamos a hablar más abajo. ¿Qué es tu vida? Hasta la otra propaganda, vamos a un comercial. Vamos a bajita, vamos a bajita. Gracias por ver el chiste. ya ya acabo el chiste ya puedes calmarte? el chiste es un ratito un ratito y hasta rato estamos media hora y llenos esta miércoles hemos hablado mas de cualquier cosa menos de los 100 menos de los 100 hablado todo esto y esperaba que pase 5 horas para traerle de los 100 soles que se le ha caído a ver pichitos la verdad que yo quería decirles algo diferente sobre todo esto de los 100 mas que hacerse de los locos mas que celebrar como locos que gracias por los 100 mas ha sido chevere contarles estas experiencias estas vainas que estamos aprendiendo aqui y eso me hace feliz estamos desde la mañanita por eso esta que se queje de las 5 de la mañana me estresado gente pero yo quiero decirles de verdad gracias compaditos con fe vamos a los mintes y ir preciendo poquito a poquito vamos a seguir con los videos y todo y si quiero hacer estos videitos de los emprendimientos de ir a hacer un día en el negocio de chuño y asi ambos estamos muy bien en el negocio de las truchas y con todo nomas yo les invito gente para que se animen a hacer a ustedes esas ideas que tienen en la cabeza si como de broma le decimos a él estamos aqui equivocándonos cada vez pero siempre decimos que como imbéciles estamos en una estamos si estamos que nos equivocamos en una comprendemos en otra pero asi estamos cosas que quizá en los libros no se avisa o no pero que la realidad es diferente y estamos aprendiendo pero aqui estamos en la practica eso es lo bonito de a poquitos de emprender eso es lo bonito de emprender lo bonito de y que todos los dias me estresas nuevamente jajaja y asi acabamos la clase de motivacion jajaja muy bien un carro con fe para adelante nomas de pinchos con fe vamos a seguir y vean los videos así no los bloqueamos jajaja y